Un gusto nuevamente acompañarles en esta clase 2 de la semana 2. Nos encontramos en esta parte tan importante, la prospección de los clientes. Ya tenemos sistematizada nuestra información que es lo que requerimos nosotros de los clientes y por supuesto nos lleva a la ejecución, ya esa parte operativa en la cual muchas veces tambaleamos un poco, pero para eso pues tenemos algunas estrategias que vamos a dar a conocer en esta sección para que ustedes puedan empezar a ponerlas en práctica si todavía no lo han hecho. Así que un saludo desde Inglés Corporativo. Como siempre su facilitador Boris Lemus está aquí para atenderles, dándoles nuevos consejos y algunas estrategias que les van a ser de mucha utilidad para que puedan ser mejores vendedores, mejores asesores comerciales para sus clientes y también para su vida misma. Así que pongámonos cómodos con toda la atención posible para que podamos ir entendiendo de mejor manera el material que encontramos en nuestra plataforma virtual. Ya recibimos algunos mensajes en los cuales tenemos evaluaciones, así que atentos, atentas con las evaluaciones, revisen su plataforma virtual. Si hay alguna duda, no tenga temor en comunicarse directamente conmigo a través del WhatsApp, lo puede hacer así a nivel grupal o si usted considera que le da penita, lo puede hacer de una forma directa para que nadie se entere. Así que no se preocupe, estamos para atenderle todas sus sugerencias y dudas, por supuesto. Le voy a dar lectura a, ok, decíamos, si hay alguna situación de señales que pueden estar afectando por la situación climatológica en la cual nos encontramos. Así que no se preocupen, la clase queda grabada. Ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube, ahí están todas las sesiones para que ustedes puedan ir repasando y así poder refrescando y haciendo las retroalimentaciones del caso también por algunas intervenciones que a lo mejor no me quedó del todo claro. Pues entonces ahí tenemos a este gran aliado que es nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan visitar las veces que sea necesario. Bueno, arrancamos. Le hago, como siempre, la atenta invitación, que sea alguna duda, alguna intervención, alguna observación, alguna sugerencia. Hágalo en cualquier momento a través del chat o levantando su mano. Voy a proyectar dos videos. Voy a ir despacio. Esté atento para que si hay algún problema con el audio, que no se esté escuchando, entonces ustedes me avisan para que yo lo pueda rebobinar, retroceder y hacer los ajustes necesarios en nuestra plataforma. Recordarles, semana dos, objetivo, llevar al consumidor, a nuestro cliente al siguiente paso del ciclo de venta, que es un cierre exitoso de ventas. Recordando, el cierre de ventas debe contener ese aspecto de la gestión, de la administración, de la asesoría eficiente que ustedes van a brindar a su cliente, a su consumidor, para que no vaya a tener un exceso de inventario, que más adelante eso no genere un problema de liquidez, o que nos vaya a hacer alguna devolución. Y, por supuesto, la otra parte que también es importante relacionado a esa liquidez, es el flujo de efectivo que nos va a permitir a nosotros recuperar también esa parte de la venta con la cual nos pagan nuestras jugosas comisiones. Así que vamos a iniciar esta parte en cómo convertir prospectos a los clientes. Como no todos los tenemos acá, ya empezamos nosotros a sistematizar la información. Yo ya tengo catalogado cuáles son esos prospectos. Yo ya conozco cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus necesidades. Ahora me voy a apoderar de toda esta información para poder llegar a ese cierre, que es lo que, por supuesto, todos estamos esperando al momento de ese ciclo que se llama cierre. Aquí algunos detalles interesantes para que ustedes los tomen en cuenta. Se los he resumido y les traigo un video para que puedan emplear una técnica también, que a mí me ha funcionado mucho. Y está relacionado directamente con estos cuatro puntos básicos. El primero, usted tiene que estar centrado en esa diferenciación de productos, servicios y personas, es decir, usted como asesor, en la calidad. Es decir, todos le pueden ofrecer una amplia gama de productos y servicios como el que yo le traigo, pero yo debo de resaltar esos atributos que tiene mi producto, mi asesoría, mi servicio, para poder, y fíjese que este es el punto número uno, para poder centralizar ahí esa propuesta de venta con mi cliente. Número dos, ayer les hice una recomendación. Ya bajaron el libro. Ese libro está disponible en la web. ¿Cómo se llamaba? Ajá, cabal. El arte de la guerra de Sun Tzu. Y ahí ponemos en práctica ese punto número dos. Conozca también esos puntos débiles de sus clientes potenciales. No para achacarlo, no para hacerlo sentir mal, no para minimizarlo, no para someterlo, sino en beneficio, en el sentido que si ya sabe que este cliente a lo mejor no tiene una buena campaña para llegar a determinados consumidores, con la asesoría que usted le brinda, posiblemente eso le pueda ayudar. ¿Y cómo es eso? Bueno, en lo que está usted ahí en el negocio, usted está viendo cómo tratan los clientes, y usted le puede decir, mire, fíjese que yo saqué un curso de ventas en inglés corporativo. Tuve un profesor buenísimo que se llama Boris, y ahí nosotros aprendimos cómo hacer negociaciones efectivas. Mientras usted se matricula con inglés corporativo, déjeme darle algunos cuantos consejos, por supuesto, si usted me lo permite. Eso en aras de que usted pueda crecer más, y que usted pueda tener mejores formas de llegar a su cliente para poder concretar los negocios de forma exitosa. Usted entiende cuáles son las debilidades. Pueden existir algunas otras debilidades relacionadas, no aplica en todos los casos, relacionadas con la parte de la publicidad, con la parte de la exhibición de algunos productos, y es ahí donde usted le podría orientar mejor. Mire, fíjese que esos colores que está utilizando usted en esos banners no son los más adecuados, y posiblemente eso le genere cierto rechazo. O mire, tal vez puede ocupar algún tipo de perifoneo, podría hacer algún tipo de volanteo, o sea, andar dejando flyers o cosas así, para que usted se vea a conocer. Entonces, usted se convierte en un verdadero asesor de marketing también, con su cliente, si él es su aliado. Entonces, usted le puede ayudar, por supuesto, comprendiendo esa parte de las debilidades. Número tres, ¿qué es eso del script? ¿Alguien sabe qué es el script? El script es el guión de ventas. ¿Quién de ustedes tendrá un guión de ventas? Vaya a repasar. A lo mejor cuando lo contrataron, cuando la contrataron, le dieron algún guión de ventas. O será que a lo mejor aprendimos con nuestra vieja confiable, como dice la de Bob Esponja, la calle. Entonces, nosotros aprendemos de la persona que nos anda enseñando. Si tenemos la dicha de contar con un supervisor o un gerente que hace funciones gerenciales de supervisión, acompañamiento, de una forma correcta, puede convertirse en uno de nuestros mejores profesores. Y allá nosotros si tomamos nota de cómo lo hacen. Por eso yo siempre recomiendo que es necesario tener un cuadernito o ir anotando en el celular, porque hay ciertos puntos, hay ciertos tips, como le llamamos. Los tips son consejos. En Estados Unidos, tips también quiere decir propina. Pero para este caso estamos hablando de consejos. En los cuales nosotros, al anotarlos, nos van a servir como guía, como una iluminación, como una palabra generadora y de ahí se desprende todo lo demás. Es bueno que ensayemos nosotros un guión de ventas. No importa si usted tiene 15 años de vender, de ofrecer, de promover el mismo producto. Aquí, para el caso, usted debería estar aprendiendo nuevas palabras, nuevas formas de gesticular, nuevas formas de utilizar las manos, de sonreír, de la modulación de la voz y otras cosas de mi parte. Por supuesto, cada quien va tomando lo que más le conviene. El guión de ventas es muy útil. Y no importa si usted es principiante, intermedio o avanzado. Y eso usted lo puede ensayar. Debe de ensayarlo. En la mañana, bueno, por eso les comentaba yo, que cuando lo hacía, a veces me quedan viendo, bueno, y este como que está loco, vea. Quizás cuando despertó, dejó parte del cerebro, la parte racional, le ha quedado pegada en la almohada. Pero no, eso nos permite a nosotros poder hacer mejores abordajes. Recuerde que las oportunidades, en algunas ocasiones, solamente llega una vez. Y toma en consideración también ese famoso dicho que dice que el que pega la primera vez es el que pega dos veces o el que pega más fuerte. ¿Y cómo es eso? Porque causa un impacto. Entonces la otra persona no lo espera y se queda así como impactado. ¿Y esto de dónde viene? En la medida que nosotros vamos ensayando la forma de abordar a nuestros clientes, nosotros nos vamos volviendo también más seguros de nosotros mismos. Uno de los consejos que también yo le brindaba y que forma parte de esta formación es que no debemos de improvisar. A veces la improvisación nos puede llevar a cometer tremendos errores. Entonces, en esa primera oportunidad que usted tiene no se puede permitir fallar. Por eso es necesario y recomendable hacer un guión. A eso se refiere el famoso script. Y el cuarto, adopte la tecnología. Yo creo que esto ya muchos lo manejamos, pero es bien interesante y no es como decirles una obligación y posiblemente pueda ser una prohibición. Ajá, ¿y qué me quiere decir? Yo les, en una de las clases les recomendaba a ustedes que podíamos utilizar mensajitos de WhatsApp, un mensajito, una fotografía o algo así, como lo que les estoy mandando yo al grupo. esa imagen de la tortuga y del conejito a ustedes les puede generar mucha ok, gracias, gracias, copiado ahí, Silvia. Eso les puede generar a ustedes ese impacto en la mente. Entonces, ustedes le pueden mandar una florzita y ahí pues con el mensaje que ustedes quieran, bendiciones en tu negocio, te deseo prosperidad en tu negocio y por ahí le ponen la foto de alguno de los productos o su marca. Aquí podemos manejar nosotros varios tipos de campañas, pueden ser campañas institucionales con las cuales usted está promoviendo toda su estructura organizativa, es decir, la empresa con la que usted trabaja, especialmente si ya tiene renombre, eso le sirve como un plus, o sea, un valor agregado porque le genera confianza a su cliente, o poner una foto del producto si usted tiene y debe de tenerlo metas que pueden ser individuales y también pueden ser estratégicas de promoción de algún producto. Recuerde que tenemos productos, ya los hablábamos, de las vacas gordas, productos estrellas y hay unos productos que vienen ahí en declive que a lo mejor pueden ser todavía rentables, pero depende cómo nosotros vayamos orientando también esas estrategias para poderlos potencializar. En ese sentido, la parte tecnológica nos provee a nosotros de esa ayuda audiovisual. Usted ve ahora en TikTok muchas empresas, muchos servicios, inclusive de abogados, porque no es necesario que salga bailando o haciendo o haciendo algún tipo de presentación artística que vaya a caer en la ridiculez y que eso vaya a desmerecerlo a usted, que vaya a encontrar su dignidad, de su propia personalidad, de su esencia como persona que ella tiene, pero puede crear un videíto y hacerlo. Y por eso dije, siempre y cuando eso no vaya a estar prohibido dentro de la empresa. Si usted pues tiene esa libertad, por supuesto que lo puede desarrollar. Ahora bien, fíjese que yo acá le traigo un video, hey, ¿qué se me hizo el video? Pregúntame un segundito, ¿por qué se me ha escondido? Le traigo un video aquí que nos va a ayudar a nosotros reforzar este tema de la prospección previo a la cerrada de de nuestro negocio con nuestro prospecto. Vamos a ver, me voy a ir a YouTube y esto es la técnica Harvard. Posiblemente alguno de ustedes ya escuchó, esto no es obra mía, esto es la técnica Harvard, yo lo aprendí, hay otras técnicas, pero esta está más relacionada con esos cuatro puntos básicos que acabamos de escuchar. Voy a empezar a correr el video y si no se escucha, me avisa por favor para compartir, vamos a revisar si tenemos dice seleccionar vamos a ver estéreo de alta fidelidad por supuesto compartir sonido estamos perfecto pero vamos a ver si no nos falla acá estamos viendo la pantalla de YouTube si perfecto corre video si se ve uno de los programas más famosos en negociación es el programa de negociación de Harvard ¿se escucha? si perfecto seguimos en este programa se fundamenta en cuatro grandes pilares que objetivamente nos llevan a la negociación de forma positiva los cuatro pilares son primero separar a los problemas de las personas segundo enfocarnos en nuestros propios intereses tercero considerar múltiples intereses y número cuatro utilizar estándares objetivos número uno separar los problemas de las personas vamos a negociar sobre las cosas sin pensar en nuestras propias pretensiones vamos a dejar a un lado nuestras preferencias no existen negociaciones perfectas no vamos a negociar con las personas que mejor nos agradan así que debemos de dejar de pensar de que esta persona no es de mi agrado o que esta persona no tiene el nivel cultural que yo tengo o que esta persona no se puede expresar correctamente o no me entiende número dos enfocarnos en nuestros intereses no nos distraigamos de nuestros objetivos nosotros vamos donde un cliente y tenemos perfectamente claro cuál es el objetivo de nuestra visita como puede ser vender negociar un precio negociar un producto o cobrar una factura muchas veces los clientes dicen muchas cosas para que nosotros caigamos en algunas trampas psicológicas y eso no debe desviarnos de nuestro objetivo tercero considerar los múltiples intereses nuestros intereses no son los más relevantes en una negociación pueden existir algún otro tipo de intereses por parte del cliente estos tienen que ver con intereses afectivos económicos familiares o políticos debemos de ser observadores debemos de indagar y tomarlos en cuenta por eso es lo importante conocer y haber hecho un análisis previo de tu cliente número cuatro utilización de estándares objetivos en un proceso de negociación no se trata de quién tiene la razón o quién tiene más fuerza un proceso de negociación debe de ser equilibrado cuáles son los estándares objetivos primero podemos mencionar el precio del mercado si ya existe un precio fijo en el mercado nosotros no debemos de alterar esa condición segundo el costo pues obviamente para nosotros vender debe de ser a un beneficio es decir que nosotros obtengamos ganancia lo mismo representa para nuestro cliente a nuestro cliente le interesa escuchar cuáles son los beneficios que encontrará al tener o comprar tu producto número tres la tradición el mercado ya se encuentra acostumbrado a determinados productos todo debe de ser proporcional es decir debemos de tener en cuenta cuáles son los precios del mercado haber hecho una investigación previa para que nuestro precio sea vigente aplica estos cuatro principios practícalos y verás mejores resultados te acompañó Boris Lemus hasta la próxima muy bien entonces lo resumimos en esta en esta técnica Harvard como una porque esta no quería dejar de sonar esta es una técnica no es la única hay varias pero es una de las técnicas que mejor funciona y que se apega más al entorno que nosotros estamos estudiando en este momento si se da cuenta importante que nosotros tengamos lo que mencionamos sistematizada la información volviendo al punto que no es necesario o no le va a hacer falta una computadora siempre y cuando usted tenga donde anotar esas características y haber hecho la tarea ¿cuál es la tarea? investigar a su cliente eso es una investigación de mercado que nos permite a nosotros tener mejores herramientas para poder hacer abordajes de calidad con el cliente que justamente lo que estamos nosotros atendiendo en esta clase y que vamos a darle continuidad a la otra parte vamos a ver cómo lo voy a convertir yo este prospecto al cliente así adoptamos también la parte tecnológica y con eso terminamos ahora si yo ya hice la tarea yo ya tengo bien diagramado tengo bien mapeado los gustos las necesidades las debilidades del cliente las fortalezas del cliente conozco también cuál es mi potencial cuáles son mis debilidades tengo en mente los objetivos estratégicos de la empresa tengo en mente mis objetivos smart entonces ahora sí yo con propiedad puedo ir a hacer la reunión con estos prospectos de alta calidad y le voy a dejar otros cinco consejos más es importante determinante mejor dicho haber realizado un seguimiento que es el seguimiento desde que usted conoció al cliente saber cómo el cliente se va desempeñando si tiene desarrollo si tiene caída si se mantiene estable si tuvo algunas otras oportunidades de mercado que a lo mejor usted no las ha aprovechado es decir lo tiene usted puntual a su cliente con todas sus actividades lo debe de tener presente para cada reunión porque eso le va a permitir que su cliente pueda tener una mayor confianza en usted que le conoce su negocio recuerde que usted es su asesor comercial es su aliado número dos ofrecer un valor es decir algo diferente que es a lo que le llamamos el plus o sea el plus ese valor agregado que es lo que realmente usted o por qué me tendría que quedar yo con usted si hay otro montón de productos hay otro montón de servicios que también me lo ofrecen que es lo diferente que usted le va a dar ese es el ofrecimiento de valor hay que ponerse en el número tres un plazo las negociaciones la visita las pláticas las tomadas de café con el cliente deben de tener también un tiempo establecido para que nosotros no vayamos a desgastarnos o a invertir poco tiempo con un cliente que sí sea de calidad y descuidamos nuestro negocio yo creo que la mayoría de ustedes tiene más de 10 clientes algunos que posiblemente pueden tener 80 clientes especialmente aquellos que trabajan en el área farmacéutica la compañera que trabaja en el área de visita médica posiblemente tiene quizás 10 clientes diarios que atender las doctoras que están también con nosotros en el curso deben de tener también una cuota de cuántos pacientes pueden atender y lo que los mencionaba también la semana anterior que hacen visita a otros a otros médicos para ofrecer algunos otros servicios todo se maneja de acuerdo a a plazos recordemos que dentro de los objetivos SMART también están señalados porque deben de ser medibles número cuatro desarrollar una reunión consultiva como también lo mencionaba en la técnica Harvard es importante o no debemos de centrarnos mejor dicho en que la reunión la voy a hacer únicamente para cerrar un negocio puede ser también para prospectar algún producto para conocer cómo se ha venido desempeñando ese producto que usted pueda innovar con otro tipo de estrategias o desarrollar campañas específicas con esos productos que posiblemente se le están estancando o dada la oportunidad que puede existir cuando nosotros tenemos bien sintonizado nuestro negocio a través de nuestras antenitas saber cuándo vienen esas oportunidades de lo que normalmente trabajamos en la parte del consumo masivo sabemos que hay ciertas épocas en las cuales se venden más bebidas carbonatadas que en otras fechas que vienen a sueltos o vienen fines de semana largos como el que nos espera el 15 de septiembre que es viernes entonces cae el feriado viernes sábado domingo algunos trabajan sábado algunos trabajamos el domingo como yo entonces no aplica pero sabemos de que eso tiende a disparar en un momento determinado ciertos productos de consumo masivo en el caso de los medicamentos con el aumento de las lluvias vienen las gripes vienen los parásitos y hay un mayor desplazamiento o consumo consulta también por este tipo de afecciones cuando se dispararán las ventas de casas diré posiblemente que es un mercado que yo no he explorado no voy a hablar cosas que desconozco a lo mejor cuando hay un poco más de fluidez de dinero quizás cuando pagan los alinaldos que vienen los bonos o algo que genere una mayor cantidad de dinero dentro del ambiente se me ocurre que a lo mejor eso podría ser porque eso también obedece a una necesidad más que a un lujo o más que alguna cuestión de moda y hablando de moda también nosotros estamos atentos bueno en este caso nuestro país que es bastante cívico bastante patriótico se disparan las ventas de las telas blancas y azules aparecen los vestidos o trajes típicos que antes costaban 15 dólares y ahora valen 20 dólares como puede ser semejante cosa y uno encuentra también alguna otra ropa que es más cómoda pero como no es alusiva a los eventos cívicos no aplica entonces tenemos nosotros que tener todos estos detalles alertas para que en el momento que nosotros vamos a desarrollar esta agenda o esta reunión con nuestros clientes podamos llevar este tipo de armas estrategias técnicas novedades herramientas como le podamos llamar para que tengamos temas de conversación y despertar intereses que posiblemente están ahí apaciguados o no los había contemplado su cliente a lo mejor usted ahorita puede estar pensando que tiene razón lo que dice ya no me había puesto a pensar puede ser que más de alguno esté pensando en esto y número 5 dar a conocer una solución personalizada mire esto de de las soluciones personalizadas nos nos deja un reto a la par de la tarea y cuál es esa que si nosotros verdaderamente conocemos qué son las necesidades de nuestro cliente cuáles son los gustos cuáles son las preferencias nosotros le podemos decir con toda propiedad al cliente lo que realmente necesita por eso es que les digo tenemos que hacer nuestra tarea si yo no tengo conocimiento de lo que el cliente quiere o inclusive hacia donde el cliente también puede expandirse con otras oportunidades de negocio todo el tiempo vamos a estar repitiendo el mismo discurso el discurso es similar al guión de ventas por si alguno de ustedes hace alguna relación que dice que a mí me lo enseñaron como el discurso de ventas el discurso y el guión de ventas son sinónimos son prácticamente lo mismo pero con cada cliente deberíamos de tener nosotros discursos diferentes porque estamos ofreciendo soluciones de negocio o alternativas de negocio de acuerdo a lo que el cliente nos está pidiendo así que esos son los cinco puntos que vale la pena destacar y esos nosotros los tenemos acá en nuestra aula virtual para que usted también le dé una leída más adelante voy a pasarme a otro video en este preciso momento solo voy a revisar que estén nuestros controles correctamente si estamos bien ok entonces sale el video hola campeones bienvenidos una vez más a nuestro curso de ventas hoy vamos a tocar un tema que es cómo filtrar prospectos de alta calidad porque muchos en esta carrera de venta nos hemos topado de que empezamos a prospectar pero de repente a que no podemos cerrar ventas o nos cuesta cerrar ventas o vemos que el cliente hace un gran esfuerzo quizás por comprar o de repente estaba entusiasmado y algo sucedió y quizás no era el que tomaba la decisión etcétera entonces aquí vamos a aprender cómo filtrar prospectos de alta calidad y se toman cuatro aspectos básicos número uno necesidad o problema es decir a través del sondeo vamos a darnos cuenta si realmente prospectamos bien o prospectamos mal porque si no encontramos la necesidad o problema que nuestro producto o servicio va a satisfacer en nuestro cliente significa que hemos prospectado mal pero si hay esa necesidad y si el problema y si el producto o servicio va a resolver el problema entonces vamos bien chequecito número uno necesidad y problema número dos tiempo cuánto tiempo le va a tomar el prospecto comprar el producto si cuánto tiempo le va a tomar el prospecto desembolsar la prima desembolsar el enganche cuánto tiempo le va a tomar si le toma demasiado tiempo probablemente no sea un prospecto de alta calidad tenemos que tomar en cuenta eso dos tres presupuesto presupuesto es decir puede pagarlo o no puede pagarlo está dentro del rango de sus posibilidades sí o no ahí podemos determinar qué tipo de prospecto es ahí podemos determinar si realmente es o no es un prospecto de alta calidad y por último la autoridad puede o no puede tomar la decisión quién influencia el prospecto sí porque eso es muy importante también tomarlo en cuenta quiénes son aquellos actores que pueden influenciar en manera positiva o negativa a mi prospecto eso es una y número dos realmente tiene él la autoridad o ella la autoridad para tomar la decisión de compra son cuatro aspectos básicos donde yo puedo categorizar y definir si mi prospecto es de alta calidad o no lo es sí en algunas ocasiones nosotros invertimos una cantidad de tiempo por no haber hecho la tarea con las personas equivocadas conversábamos tomando en consideración también un poco la experiencia personal que hay personas que son o pueden pasar desapercibidas en un negocio pero son ellos los que toman las decisiones y a veces nos desgastamos nosotros hablando con alguien que según nosotros es la persona encargada de tomar esa decisión y no es eso importante nuevamente lo repito como cinco veces ya cada disco rayado haga la tarea sistematice su información para que podamos orientar todas esas estrategias y sobre todo las energías en esos clientes entonces repasando un poco esta información recordemos para agendar con estos prospectos de alta calidad es la los pasos de cómo conseguir a estos clientes los podemos enumerar o los podemos sintetizar con ciertas claves la realización del seguimiento ver si el cliente realmente está siendo atendido de acuerdo a las necesidades que nosotros ya previamente habíamos determinado ofrecerles el valor posiblemente esta parte del mercado B2B es el B2B es business to business así se llama en inglés o sea negocio a negocio se llama el mercado B2B se los dejo porque posiblemente cuando estén leyendo ustedes ahí el material puede ser de que no lo ubiquen ese B2B que tenemos acá en pantalla en el mercado B2B este es el mercado business to business negocio a negocio vea aquí en esto de negocio a negocio hay una gran variedad de productos y servicios que no necesariamente se va a concretar en una venta pero si van generando una necesidad en otros y aquí hay mucha influencia de los líderes de opinión hay gente que es líder en el mercado de los que yo conozco en mercados de consumo masivo y en la parte del mercado farmacéutico a veces hasta le copian los colores los eslogans la forma de promocionar los productos en los puntos de venta eso no es para generar una confusión sino que yo visualizo o es como cuando yo le tengo admiración a alguien y dice que bonito se viste esa persona yo me voy a comprar unos zapatos como eso o yo quiero una chaqueta como esa o yo quiero una cartera como esa entonces nosotros vamos visualizando y vamos admirando que llega a convertirse en una idealización entonces en los negocios B2B normalmente ocurre esto cuando nosotros vemos algunos productos para aquellos de ustedes que ya tienen LinkedIn que es una red profesional donde bueno ahí va a encontrar su servidor también a veces nosotros publicamos consejos o comentamos algunas experiencias nos sirve también para darnos a conocer en el mercado como asesores comerciales como capacitadores usted lo puede hacer también como profesional de ventas en el área de si usted gusta le puede poner en el empleo en el trabajo que usted tiene actualmente y eso le va generando una ventanita y usted ahí va a ver algunos productos algunos servicios que usted dice bueno esto a mí no me sirve pero en el momento que nosotros también vamos estableciendo esas relaciones comerciales con nuestro cliente nosotros podemos recordar esa información y trasladarla a donde interesa a eso se refiere esa parte del B2B hablábamos de la reunión consultiva y por supuesto las soluciones personalizadas vamos con otro video ya para ir cerrando esta parte hola camiones bienvenidos nuevamente a una lección de nuestro curso de ventas y hoy en esta lección vamos a ver el tema cómo agendar citas con prospectos de alta calidad ya vimos en la lección anterior cómo nosotros podemos identificar qué prospectos puede ser de alta calidad ahora cómo lo vamos a agendar de qué manera podemos llegar a ese prospecto y para eso nosotros tenemos que entender una cosa que la gente compra para evitar el dolor y para obtener placer son las dos emociones que mueven a las personas a comprar evitar el dolor y vender placer es decir nosotros vamos a descubrir cuál es el dolor del cliente y luego le vamos a dar el placer es decir la solución o en otras palabras encontrarle el problema y brindarle la solución si lo queremos ver en esa perspectiva entonces primero hay algo bien interesante en la psiquis del ser humano y eso son los contratos o los acuerdos cuando hablamos de contratos o acuerdos en ventas no necesariamente tienen que ser escritos sino que pueden ser acuerdos o contratos verbales por ejemplo si yo vengo con el prospecto y le digo espéreme cinco minutos que ya regreso y el prospecto dice sí eso ya es un acuerdo sí eso ya es un contrato es un contrato mental mental que el cliente aceptó la propuesta y así va a esperar esos cinco minutos ah pues lo mismo sucede con las ventas en general nosotros lo que hacemos es tener obtener contratos de nuestro cliente es decir lograr varios sí mientras más si logremos es mejor para nosotros entonces lo que tenemos que hacer primero es vendernos a nosotros mismos es decir caerle bien al prospecto decir ok me gusta platicar con esta persona le voy a brindar mi tiempo lo segundo que tenemos que hacer es vender en sí nuestra presentación es decir que el cliente quiera el prospecto quiera obtener la información que nosotros tenemos ¿por qué? porque encontramos el dolor le decimos ok sí yo tengo este problema dice el prospecto entonces nosotros le vamos a brindar la solución pero para eso necesito que me escuche por lo menos unos cinco o diez minutos aquí tenemos algunos tips algunas técnicas que le pueden ayudar a generar esa cita con el prospecto de alta calidad por ejemplo después de la introducción el salud y todo lo demás tú le puedes mencionar tú le puedes decir mencióneme tres características que usted busca en este tipo de producto o servicio el cliente se las dice usted le dice perfecto sabía que con este producto o servicio tú vas a lograr y le repites esas mismas tres características es decir aquí le estás diciendo que va a lograr lo que el cliente quiere sí y luego le dice tenme cinco minutos y te muestro cómo te parece el martes a las diez de la martes a las diez el martes diez perdón a las nueve o el miércoles once a las dos de la tarde cuál de las dos por este es otro tip muy importante de ventas que uno tiene que colocarle al cliente cuáles son los horarios que uno puede en nuestra agenda sí puede ser que el cliente diga si me parece tal fecha o no no puedo ninguna de las dos pero por lo menos ya empezaste a darle dos alternativas al cliente sí hay un grave error que cometen muchos vendedores es que dice cuándo quiere que lo lleve y cuándo quiere que llegue a atenderlo cuándo quiere que llegue a hacer la cita cuándo quiere escucharme y eso es un grave error siempre nosotros tenemos que manejar la negociación es decir nosotros tenemos que ponerle al cliente cuáles son las condiciones y en este caso le estamos diciendo el martes diez a las nueve y o el miércoles once a las dos ya si el cliente no puede ninguna de las dos entonces sí ok qué fecha usted puede ok ahora bien otro punto otra técnica es la solución del problema te gustaría lograr y ahí le prestas la solución del problema porque ya ya identificaste el problema sí denme cinco minutos le parece el sábado a las nueve y te explico cómo puedes lograrlo sin ningún compromiso otro tips puede ser si te dijera que te puedo enseñar a solucionar el problema me recibe cinco minutos ok denme cinco minutos le parece siempre el sábado a las nueve y te explico cómo puedes lograr sin ningún problema sin ningún compromiso ok entonces esas son las técnicas que se pueden utilizar para sacar citas con prospectos de alta calidad agrego un par de cosas más aspectos que vienen como valor agregado que no los hemos visto hasta el momento cuando nosotros estamos haciendo esa tarea de recabar la información tenemos también un instrumento que puede ser muy valioso pregunta de examen no no te preocupes qué instrumento puede ser valioso para que yo complete esta información se acuerda del CRM el Customer Relationship Management tenemos un elemento que es fundamental que se llama la satisfacción del cliente la satisfacción del cliente puede ser medida que es algo importante en nuestros objetivos SMART de dos formas una empírica y una técnica la empírica es la que normalmente nosotros utilizamos y qué tal qué le pareció el producto mire qué tal le vino a tiempo el pedido y mire cómo va cuénteme qué arreglo le ha hecho usted o qué y uno empieza a darle seguimiento pero eso eso es empírico porque resulta de la conversación del seguimiento que yo tengo a la venta pero existe otra bien importante y a la que muchos le tenemos miedo que es una encuesta de satisfacción usted puede crear sus propias encuestas de satisfacción y la puede dividir en dos aspectos aspecto asesor o sea suyo y el aspecto producto sencillo y vaya explorando usted cuál es el concepto que tiene el cliente del servicio que está recibiendo hasta la fecha esto a nosotros nos permite realizar los ajustes necesarios para no perder a nuestro cliente no es para no perder la venta es para no perder a nuestro cliente el cliente debe de ser nuestro aliado comercial nuestro socio estratégico nuestro socio comercial basado en hechos de confianza en el cual usted es un asesor profesional y le va indicando a su cliente y eso sí lo retomo del video también usted siempre debe de tener la batuta en todo momento de las negociaciones o conversaciones que tenga con el cliente no le dé la oportunidad a su cliente ahí sí voy a ser bastante tajante no le dé la oportunidad al cliente que él le diga cuándo van a hacer las cosas usted le puede dejar ese mensaje subliminal como que él tiene el sartén por el mango como decimos es decir que es el líder que uno sigue lo que él dice pero nosotros debemos de poner esos plazos decía nos sirve para que no perdamos nosotros al cliente porque las ventas al final muchos clientes le piden a ustedes el producto o siguen con sus servicios porque no hay otro y eso es bien triste porque el día que usted deja la empresa la empresa sigue facturando y usted va a parar a otra empresa y en otra empresa le cuesta nuevamente construir lo que ya había hecho entonces busque usted cómo cubrir cómo cumplir con las necesidades del cliente conociendo cuáles son y preguntándole hasta la fecha mire y usted cómo se siente en cuanto a los productos de nuestra empresa hablemos del precio qué le parece el precio en nuestros productos le parece alto competitivo le parece bajo allá dentro de las técnicas Harvard nosotros estábamos viendo que existe cierto costumbrismo y hay ciertos valores que se manejan nosotros los salvodeños manejamos mucho esa parte simbólica por ejemplo de la Cora recuerdan ustedes que antes hace unos dos años habían productos de Acora ya no hay hoy son de a dólar es de a dólar es de a 1.50 bueno el dólar sí pía no es de a dólar son de 2.50 de 3.50 de 4 pero le quedó el dólar nosotros somos bastante simbólicos en la asociación de ciertos productos con precio entonces en la satisfacción del cliente nosotros debemos de hacer ese sondeo ojo si usted maneja un montón de productos si su lista de productos es inmensa vea o visualice mejor dicho cuáles son los productos que usted quiere sacar adelante si son los productos que tiene a veces nosotros teníamos ciertas metas con algunos productos porque se nos estaban quedando estancados o son productos que van a salir al mercado y necesitamos cuotas de colocación por decir algo hay que preguntar directamente sobre los productos sobre la presentación sobre la parte de la disponibilidad eso está asociado con las 4P de marketing pero se lo voy a poner yo sencillo pregunto por el precio si le parece la presentación del producto dice el producto lo encuentra disponible cuando lo busca porque de repente el cliente especialmente recuerdo yo allá en la farmacia mire como es que se llamaba el producto que andaban promocionando ya le mencionaba el nombre ese mire que no se me quedó el nombre lo vamos a anotar aquí en el cuadernito dicen ahí en la farmacia de los productos que van a lanzarse al mercado o de los productos que vienen a buscar especialmente los de prescripción allá tenían ellos unos cuadernitos y uno iba a buscar mire ya ve aquí le vinieron a pedir mi producto cuando yo andaba haciendo la visita médica se lo presenté a los doctores y ya le mencionaba quiénes eran y ellos ya están prescribiendo pídame el producto lo voy a mandar aquí cantidad entonces en la encuesta de satisfacción importante relacionarlo a la parte del precio el producto la disponibilidad del producto en cuanto a los aspectos personales no tenga miedo de preguntar por usted bueno las encuestas estas encuestas de satisfacción usted las puede mandar a través de un enlace y le puede decir mire fíjese que es una encuesta anónima y usted la manda a través de un enlace puede crear un documento ahí en Google Forms si le interesa bueno podría hablar un poquito también de eso más adelante para ver cómo se crean las encuestas espero que tengan un video tutorial por ahí para que ustedes puedan hacer un experimento a veces uno se lleva tremenda sorpresa cuando lo escucha directamente el cliente y muchas empresas no hacen estos estudios de mercado muchas y empresas grandes de renombre no lo hacen les decía hay un factor miedo el que lo debe de hacer es gerente de mercadeo porque cree que no lo hacen porque cuando salgan todas las cosas malas algunas empresas son bastante irreflexivas entonces lo que hacen es volar cabezas cuando esos instrumentos lo que permiten es reorganizar o reorientar estrategias comerciales entonces ya de su parte usted le puede preguntar qué le parece la presentación si le dedica el tiempo adecuado si le habla sobre las características de los productos ahí le puede poner a menudo frecuentemente casi siempre nunca por mencionar alguno de los aspectos porque las encuestas deben de ser fáciles de completar y ese es un insumo valioso que yo se lo dejo también como valor agregado que le va a servir a usted para los datos que debe de completar en su base de clientes de sus nuevos aliados comerciales así que ahí le dejo ese tip para que usted lo pueda tener en cuenta vamos a ver Edith cómo sería la encuesta de satisfacción en servicios médicos bueno igual le propongo que podríamos preguntarle sobre los aspectos generales de servicios así como preguntamos por los productos y qué les parece sobre la sobre el precio la disponibilidad la presentación se le puede preguntar directamente bueno podríamos hacer una una encuesta con preguntas abiertas cuáles son los servicios médicos que usted más utiliza y ahí podríamos dejar una serie de opciones que puede marcar más de uno podría ser servicios de sala podría ser servicios de emergencia servicios de farmacia servicios de 24 horas dependiendo de lo que ustedes tengan para poder ir enfocando ese nicho qué otros aspectos podríamos preguntar post-servicio sobre eso empecé yo hablando decirle qué le parecieron los precios cómo fue la atención del personal si tuvo disponibilidad completa de los insumos médicos si no fue así mencione cuáles son los que le faltaban y le pueden poner gasas pinzas qué sé yo toda la gama del arsenal con el que ustedes cuentan dentro de sus servicios a ofrecer la otra parte es si había escuchado acerca de los servicios que ustedes tienen disponibles si no si la respuesta fue sí en qué medios conoció acerca de nuestros servicios y ahí esta parte es bien importante porque si ustedes tienen un asesor o un visitador médico que anda atendiendo otros médicos promocionando los servicios se va a dar cuenta de no quisiera mencionar la calidad aunque ya lo dije pero podría ver qué tan efectivo es el servicio de visita médica porque en algunas ocasiones cuando nosotros trabajamos con el guión o cuando trabajamos con nuestro discurso en algunas ocasiones nos deshumanizamos y solamente llegamos con el aquí le pongo el aquí le traigo y aquí le dejo y nos vemos dentro de 15 días o ahí nos vemos dentro de un mes cualquier cosa le dice en un famoso dicho salvador cualquier cosa aquí tiene mi tarjetita ahí me llama por cualquier cosa y en muchos casos nosotros no logramos esa penetración con nuestro cliente es decir con un médico ya sabemos de que tiene mil y una ocupaciones así como muchos de los clientes andan pensando mil y una cosas y en ciertas horas o en ciertas fechas a veces tiene mayores preocupaciones como por ejemplo pagos de tarjetas de crédito que al final del mes tienen que pagar la planilla etcétera entonces importante conocer de qué manera se enteró de nuestro servicio pero si me parece que se dio cuenta porque le comentó un tercero que usted logra ahondar quién fue ese tercero digamos que fue otro médico quiere decir de que pueden ser dos cosas una o que nuestro representante no le está visitando o dos que la visita no es efectiva porque hay que medir eso la efectividad de la visita para nosotros los vendedores no necesariamente se mide la efectividad en una venta y cómo es eso si que todos quisiéramos vender cuando llegamos donde nuestro cliente pero en algunas ocasiones como ya lo vimos en la técnica anterior logramos nosotros empezar a crear esa necesidad en el cliente y también nos permite nosotros sondear qué tipo de necesidades pueden existir en el cliente o qué necesidades le podemos crear a nuestro cliente porque esa es una función del marketing como cuando decíamos mire yo tengo sed de coca cola dice o sea la sed es solo una pero no usted tiene sed de coca cola o yo tengo ganas de unos zapatos nike dice tiene ganas de ser triunfador porque eso es lo que le venden las marcas entonces esa podría ser una idea de cómo lograr esa encuesta de satisfacción por supuesto que hay mucha más tela que cortar hay mucho más que hablar de las encuestas y eso se logra cuando nosotros tenemos aquí nuestro negocio enfrente y empezamos a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos en función de lo que yo hago hoy que tiene que ver con la misión y la misión que es hacia dónde yo voy y cómo se van cumpliendo esos presupuestos o esas proyecciones que en algunas veces son participaciones de mercado quiere decir que yo tengo un cono o sea hay un hay un espectro que yo logro alcanzar mediante una campaña de divulgación que no necesariamente se va a concretar en una venta sino que va a ir alimentando una necesidad a futuro y la otra que es la más bonita es cuando yo logro vender y que uno siente esa gran satisfacción y dice lo hice lo logré esto me ha costado a mí en algunas veces nosotros lo podemos determinar tres cuatro visitas con un cliente en algunas otras ocasiones los mercados son menos favorables y puede pasar seis siete ocho meses y ojo ahí hay que hacer un estudio todavía más profundo relacionado a la parte del precio que es algo bien sensible y la costumbre del mercado en algunos lugares el que el negocio sea así como muy despampanante le puede generar un rechazo al cliente porque que es lo que piensa y quizás ahí es bien caro vea solo aquí solo ando viendo situación económica ando vitrineando o sea no tengo pisto para pagar ojo con esa parte pero por otro lado recordemos que tenemos algo que nosotros queremos alimentar que es nuestra satisfacción personal y que queremos sentirnos siempre que tenemos esa capacidad adquisitiva entonces tenemos que ir ubicando todos esos elementos para construir un buen plancito que sea efectivo así que espero Edith que haya logrado responder a la pregunta y si no pues podemos seguir con ese tema de debate que nos va a servir para todos tareas tienen ahí el laboratorio eso es lo que he dejado ahí en pantalla tienen este laboratorio léanlo es fácil pueden primero hacer un recordatorio de lo que hemos conversado lo que hemos estado viendo en clase tómese su tiempo tranquilamente es decir para que usted diga en este momento voy a hacer mi examencito corto de cinco preguntitas no me vayan a molestar necesito 20 minutos para hacerlo a eso me refiero yo con que tómese su tiempo cuando lo vaya a estar ahí leyendo lo abre y después le va a terminar el tiempo o haya un apagón energético por esta ayuda así que nos vamos a quedar hasta ahí no sé si hay alguna otra pregunta algo que podamos nosotros ampliar y mañana vamos a continuar por supuesto con otro tipo de propuestas que son más tecnológicas son otro tipo de herramientas que las vamos a estar viendo mañana alguna pregunta mis estimadas y estimados el silencio otorga ok entonces estamos bien les agradezco mucho por su atención por su puntualidad como siempre a estas sesiones para mí es un verdadero gusto poder compartir no solamente la experiencia sino este material tan valioso que tenemos para que podamos seguir aumentando nuestros conocimientos en función de qué en función de lograr ventas exitosas y sobre todo cambios también de actitudes y cambios en nuestras capacidades en el arte de las ventas así que muy agradecido con ustedes ah vamos a ver algo me escribieron en el chat script es lo mismo que el speech sí podría ser como el speech es un discurso el discurso y el guión de ventas son sinónimos muy bien gracias por la pregunta Jenny y nos quedamos hasta aquí y nos veremos mañana que tengan un feliz descanso éxitos en todas sus actividades y nos estamos viendo mañana y atendiendo cualquier consulta también por el área del whatsapp feliz noche para todos muchas gracias hasta luego buenas noches buenas noches y nos vemos y nos vemos Gracias.